La hierba La hierba que yo les vendo, no la dejan producir Si a otro les daña el cerebro, no me echen la culpa a mi Cada quien es responsable, si la quieren consumir Dicen que van a acabarla, eso a mi me hace reír Porque mucho hace allá arriba, no lo van a permitir Ellos también sufrirían, pa' poderla conseguir Han agarrado unos narcos, eso hay que reconocer Que una parte del gobierno hace su trabajo bien Pero la gran mayoría, son nuestros socios también Si un día llegan a encontrarme, yo me sabré defender Si quieren verme encerrado, no se les va a conceder Si a utilizar bien mis armas, y se los demostraré Si por mi ofición ya muero, la vida habré disfrutado Con billetes en la bolsa, que mi planta me ha dejado Viviré un tiempo muy bien, no larga vida fregado Septiembre 96, a 23 fue aquel día Por evitar un asalto, en la perla tapatía Se agarraron a balazos, ladrones y policías Querían huir los maleantes, en la troca que robaron Al cruce de una avenida, con otros carros chocaron Ahí murió Ramón Campos, los policías lo mataron Francisco luego tiró, hirió y mató a policías No les quería dar el gusto, que lo agarraran con vida Unos cuantos por delante, me llevaré les decía Entro a lo más de esa copa, a una casa con familia Cien agentes le tiraban, Francisco López decía Si no cesaban el fuego, a los niños mataría Francisco aquellos pequeños, les apuntó con un cuerno Si quieren verlos con vida, le traen a Carlos Cabello Los comandantes dijeron, no hay otra que obedecerlo Se vio por televisión, lo que en Jalisco pasaba Resulta que eran sus hijos, los niños que amenazaban Pero don Carlos Cabello, ya en manos de Pancho estaba Subió a una troca sus armas, ganaba ya su familia Para escapar de aquel sitio, don Carlitos conducía Si los perseguía el gobierno, Cabello se moriría Francisco hizo de las suyas, por esta vez se ha escapado A las orillas de un pueblo, dejó a Carlos amarrado La policía de Jalisco, ya no ha podido encontrarlo No me critiquen mi vida Que la vivo a mi manera Me gustan mucho las hembras, el juego y la borrachera Me voy a apartar del gusto Seguro cuando me muera Por una mujer bonita, me paso noches enteras Cantándole serenata, a la luz de las estrellas La banda y un buen mariachi Me sigue por donde quiera Mi corazón se estremece Si estoy en una dueña Tomando con mis amigos el vino de las botellas Mayormente si me encuentro En brazos de mi morena Hay que darle vuelo a la hilacha, compa César La banda mezcalera Puro a Totonil con el bajo, mire En el amor y en el juego La suerte me ha acompañado En las carreras apuesto Y en las peleas de gallos Con las mujeres me gasto Lo que en el juego me gano Hay que disfrutar la vida Por mientras la muerte llega No voy a dejar fortuna El día que yo me muera Al cabo pasando el tiempo Del muerto ni cruces quedan Judiciales a la vista Claventos y relajados Si preguntan yo contesto Ustedes son mis empleados Si hay algo no se asusten Estamos apalabrados Al caer en el retén Los agentes preguntaron A que se dedican compas Trabajamos de empresarios Tienen cinta de mañosos Bájense pa revisarlos Les hallaron un papel Y una bolsita manchada Les preguntaron que es esto Contestaron de volada Ya con esta descubrieron Que la troca iba cargada Al que los esposar Dijo el que iba manejando Mire señor oficial Mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada Se van a quedar mirando Mire señor empresario Se les acabo el corrido Quiero el nombre de la empresa A la que han pertenecido Si señor con mucho gusto Se llama Viajes Carrillo Para que tanto relajo Porque no habían avisado Dejenme en la contraseña Y váyanse con cuidado Díganle a Leguila Blanca Que ojalá y viva cien años No se me vuelten Compa José González Siempre me verán solito Como anda la águila real Que se me subía a las alturas para revisar el plan Me gusta ver para abajo los pajarracos volar Yo también fui pajarito, antes con ellos volaba Para subir las alturas siempre me sobraron alas Como solo me estorbaban, me aparte de su parvada Las águilas andan solas, las urracas en parvada Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito de Rosy y aquella clica mentada Tenía mucha gente según pa' que me cuidaran Siempre me dejaron solo, no más drogas me llevaban No más manchaban el palo, conmigo se la pelaban A los malagradecidos que de mí se mantenían Los que mordieron la mano que les daba su comida Que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba Lo importante es la cabeza para andar en este jale Soy el novín de este mundo cuando me trajo mi madre La mera riata entra y sale y no necesita nadie Las águilas andan solas, las urracas en parvada Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito de Rosy y aquella clica mentada Señores, escuchen bien lo que les voy a cantar El alzotero y Daniel, dos guarros de Michoacán Mario Alberto es de Jalisco, el cuñado lo hacen llamar El polvo era su negocio, lo traficaban muy bien Los tres eran buenos socios, no les temblaban los pies Al rentarse con los guachos y judiciales también Por Michoacán y Jalisco Pisteando se lo pasaban Las mujeres y el perico, esos si nunca faltaban Los guarros siempre rinqueando, pero la vida gozando El negocio ya crecía, de sur a norte pasaban Puros cueritos de rana en abundancia llegaban Se llenaron de confianza y las callolas de malas Por un dedillo que dio hondo, los tres las rejas pasaban Los cuarros salieron pronto y al cuñado sentenciaban Tienen siete largos años, pero ya está en la jugada Por Michoacán y Jalisco Pisteando se lo pasaban, las mujeres y el perico, esos si nunca les faltaban Los guarros siempre rinqueando, pero la vida gozando Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios O más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de teso Lo persigue el gobierno Gabacho, pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no les teme a nada En un Corvette se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada La mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te anda rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre ¿Qué cuerdas le pueden dar? Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán a Colima Yo traigo entre ceja y ceja El agua, geya y liña Hay los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no gasten en radales Ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna Que aterriza en cualquier milpan Además el día que caiga Hay muchos de allá arriba Hay caminos de Michoacán Y los pueblos que voy pasando ¡Ai te va Guerrero! Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el santo Y me borran de la lista Nomás vuelvo de Chicago Ya les pagaré esas cuitas Por uno de dos traidores Tuve un fracaso en Uruapan También mi linda borrada Me falló allá por Zaguayo Y hoy soy tarasco efectivo Pronto les daré su pago Ya no gasten en radales Ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna Que aterriza en cualquier milpan Además el día que caiga Caigan muchos de allá arriba Ah, 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 ah Que soy los Atamolipas Hoy nomás Es un gar de Matamoros Voy a cantarle un corrido Alberto el Gillo Lagunas Trágico fue su destino Él no buscaba la muerte Ni la encontró en su camino Un día 13 de diciembre Sin saber lo sucedido El Gillo ya estaba muerto Jesús muy mal herido Alberto volvió a sus padres Pero ya no llegó vivo Apresan tres taranteros Porque son los asesinos Pero los padres del Gillo Ya no vivirán tranquilos La prisión jamás regresa La vida de un ser querido Águila real que volaste Con rumbo desconocido Con rumbo desconocido Avísale a los lagunas Alberto ya fallecido Varios balazos le dieron Un hermano muy mal herido Águila real que volaste Con rumbo desconocido Avísale a los lagunas Alberto ya fallecido Varios balazos le dieron Un hermano muy mal herido Apresan tres taranteros Porque son los asesinos Pero los padres del Gillo Ya no vivirán tranquilos La prisión jamás regresa La vida de un ser querido En las venas de la sierra Donde el boludo se atora Donde el boludo se atora Y nos humigan la hierba De motita y amapola Por eso suben los guachos Para quemarnos la droga El peludo se atora El pelotón de los guachos De colitas de venado Ya se me duermen la hierba Tenemos problemas La hierba se está quemando Los guachos Los guachos andan bien pedos Andan tirando balazos Usted dirá lo que hacemos Voy para allá de inmediato Llegó el jefe con su gente Se agarraron a balazos La sierra se retumbaba Entre árboles y barrancos Los guachos andaban pedos Y murieron por estarlo Y arriba las mojigancas Arriba las mojigancas Arriba las mojigancas Con la mojigancas Con la tristeza que da vanga La alegría todo le invade Bailando, pasando, van por la calle Con la mojigancas Con la tristeza que da vanga Con la alegría todo le invade Bailando, pasando, van por la calle Y que vivan los nombres Que van al becerro Con la vaga prieta Que no pare la música Y el chilebrito Son de la tropeta Y que vivan los nombres Que van al becerro Con la vaga prieta Que no pare la música Y el chilebrito Y aquí sale la tristezza, esta cosa queda afuera Báilenles aquí los diablos y arriba las quinceañeras Para un lado, para la esquina, que se vaya la tristeza Venga, se bailele tía, con la chena en la cabeza Y arriba las mojigangas, arriba las mojigangas Arriba las mojigangas, arriba las mojigangas Hola mojigangas, la tristeza queda aguangada La alegría todo le empate bailando, pasando por la calle Y que vivan las mojigangas, la tristeza queda aguangada La alegría todo le empate bailando, pasando por la calle Y que vivan las nombres también las recheras, que se haga el grito Que no pare la música y que retume ese chilebrito Y que vivan las nombres también las recheras, que se haga el grito Que no pare la música y que retume ese chilebrito Y agarren algo a colote, el huevo a colote que tanto canta Que lo hacen el caldito, que le ponen hierba santa Delicio, para un lado, para la esquina, que se baile a la tristeza Venga, se baile, le tía, con la chela en la cabeza Y arriba las mojigangas, arriba las mojigangas Y arriba las mojigangas Y arriba las mojeras solteras, donde están las mojeras solteritas